Todo comienza en Beverly Hills, en una iglesia donde se iban a cazar dos seres, dos chihuahuas, papi y Chloe, con sus familiares y muchos invitados perrunos. Después de esto, hicieron una gran boda de lo más caro para los recién casados, donde Sam y Rachel ya eran pareja. El caso es que Vivian y Rachel se irían de viaje y Sam cuidaría de los nuevos novios, los cuales disfrutaban su tiempo juntos. Que mientras bailaban, Chloe le dijo que deseaba una familia. Desde entonces, cachorros tuvieron, cinco en total. Eran tremendos, igual que papi, enfureciendo a Chloe. Sus nombres eran Rosa, Lala, Beb, Ali y Papi Jr., a quienes llevaron al Parque Canino, el más exclusivo de Beverly Hills, donde todo perro iba a pasear y socializar. Algo que papi claramente no hacía, y les enseñaba a sus hijos a escarbar. Que en una de esas, ensució una cretina poodle, que le hizo el feo al chihuahua, por ser un campesino. Por lo que Chloe los defendió, y la puso en su lugar. Pero su dueña llegó y fue clasista con Sam, haciéndolo de menos por su pinta, presumiendo la pureza de su perra. En fin, ya en casa, papi les contó una historia a sus hijos, de sus ancestros. Que hace años, en los antiguos templos, donde los chihuahuas vivían, eran mensajeros de los indígenas, llevando secretos de los reinos o mensajes de amor, juntando a dos personas enamoradas. Mientras que Chloe se relajaba de tanto cuidar a sus hijos, esta vez no pudo. Ya que al llegar a la habitación, estaban haciendo todo un desastre, culpando a su padre por alborotarlos, enfureciendo a la madre por ser un padre irresponsable. Ya después, toda la familia despertó a Sam, ya que los llevaría al otro lado de Los Ángeles, a la parte más latina y mexa de todas. Donde papi creció, llevándolos con la familia de Sam. Donde nos presentan a sus padres y a su perro Pedro, que espantó a los cachorros. Era el mejor amigo de papi, que creció a su lado en las calles. Cuando de la nada, Sam se enteró que los iban a desalojar de la casa, por no pagar la hipoteca. Necesitaban dinero, por lo que el joven quería ayudarlos. Decepcionando a papi, ya que era su primer hogar. Ya que antes de todo, vivía entre la basura. Hasta que Sam los encontró y les dio una familia. Por lo que ellos harían todo para que no lo perdieran. Pero cuando fueron al banco, les dieron la mala noticia. Que debían pagar 40 mil dólares en menos de 3 semanas. O perderían su casa. Haciendo aún más de menos al papá. Al igual que a papi. Algo que sus hijos sintieron. Por ello, él les contó otra historia para tranquilizarlos. De una aldea que era resguardada por un poderoso chihuahua. Que los defendía de una peligrosa serpiente. Volviéndose el héroe para toda su familia. Algo que les encantó a los cachorros. Ya que ellos podían tener ese mismo coraje que sus antepasados. Por haberles contado eso, los perritos comenzaron a jugar. Entonces papi Junior subió una rama que lo tiró de la ventana. Para su suerte, Delgado lo salvó. Llegando de sorpresa desde México. Que los encontró gracias al perfume de Chloe. Presentándose con los demás. El caso es que venía por una misión a la ciudad. Y necesitaba la ayuda de Chloe. Así que se quedaría con ellos por el momento. En fin. Fueron a la estación de policía. A la escuela canina. Donde el pastor. Quería decirle a sus dos hijos. La razón por la que los dejó. Pero no pudo. Por otro lado. Rachel llamó a Sam. Para saber cómo estaba todo. Dándole todo su apoyo emocional. Pero todo empeoró. Cuando los del banco llegaron. Para darles un aviso. Inspeccionando la casa. Para así venderla. Al ver esto. Papi y los demás. Les hicieron la vida imposible. Creando caos a los del banco. Y de pilón. Papi no permitió que firmaran los papeles. Retando al hombre con la mirada. Haciendo pipí en los documentos. Enfureciendo al hombre. Y así. Los iba a desalojar en ese instante. Entonces Sam. Los llevó a la mansión de Vivian. Junto a todos los perros. Donde Chloe. Vio en el periódico. Un concurso canino. Que si ganaban. Tenían 50 mil dólares. Que cuando Sam lo vio. A él también se le ocurrió. Ya después. Fueron con Delgado. Quien les contó. Que hace años. Por ser policía. Lo amenazaron de matar a su familia. Por lo que llevó a sus cachorros. Fuera de México. A Los Ángeles. Para protegerlos del peligro. Directo a la policía de Beverly Hills. Desde entonces. Los hijos pensaban. Que él los abandonó. Y sin razón. En fin. Papi les contó. Otra historia a sus hijos. De los combates indígenas. Donde los chihuahuas. Siempre los acompañaban. Salvando sus vidas. Leales hasta la muerte. Ya después. Fueron al show canino. Donde al inscribirse. Les hicieron el feo. Claramente por su pinta. Encontrándose a la pudul cretina. Dejándola callada de nuevo. Mientras que sus hijos. Vían a todos en el concurso. Preparándose para ganar. Que en la pasarela. Todos se lucieron. Incluyendo a Chloe. Hasta Papi. Todos. Excepto Delgado. Por lo que lo eliminaron. Que en la segunda ronda. Todos los perros se disfrazaron. Eran muy lindos. Hasta que Pedro sonrió. Y lo descalificaron. Ya que se veía bárbaro. Pero cuando Chloe pasó. Deslumbró a todos. Hasta Papi salió como un guerrero chihuahua. Llegando a la fase final. De trucos y habilidades. Donde la pudul. Hizo un cuadro. Que impresionó a todos. Pero no más que Chloe. Ya que el piano les tocó. Relajando a todos. Pero cuando se equivocó. El juez la descalificó. Haciendo enojar a todos. Incluyendo a Papi. Por lo que tomó pétalos. Y la rodeó. Creando una forma de corazón. Dejando ver el talento del perro. Ya que estaba enamorado. Con esto. Todo mundo le aplaudió. Llegando a la final. Junto a la pudul. Por desgracia. La mujer le dijo al juez. Que Papi no tenía pedigrí. A lo que Sam le contestó. Que tener papeles. No significa que Papi. No fuese puro de corazón. Con estas palabras. Todos lo apoyaron. Pero el juez. Lo descalificó por eso. Donde el pudul. Se llevó el premio. Desanimando a todos. Y aún más a Sam. Por desgracia. Los cachorros desaparecieron. Apanicando a Chloe. Cuando en realidad. Estaban en la policía. Ya que fueron en busca de los hijos de Delgado. Persiguiéndolos en plena misión. Que al verlos. Los cachorros entraron en la zona de peligro. Mientras Sam seguía en busca de ellos. Cuando los vieron pasar por el noticiero. Por lo que Sam fue a buscarlos. Pero los cachorros. Al ver unas maletas llenas de dinero. Entraron en ellas. Para llevárselos a Sam. Las cuales unos ladrones se llevaron. Ya que el banco estaban robando. Que cuando papi llegó. Ellos se habían ido. Pero Delgado encontró su rastro. Y buscó pistas. Junto a los demás. Por lo que el pastor. Fue a pedir ayuda a sus hijos. Llegando a la conclusión. Que esa pista venía. De una panadería. Por lo que corrieron y corrieron. Hasta llegar al centro. A una fábrica. Que al entrar. Los cachorros salieron de las bolsas. Ladrándoles a los ladrones. Que cuando Pedro llegó. Les enseñó el hocico. Ahuyentándolos. Y de pilón. Chloe y Delgado. Noquearon a uno. Liberando a sus hijos. Igual que papi. Al otro secuaz. Bañándolos de masa. Con esto. Se reencontraron con los cachorros. Que gracias a ellos. La policía atrapó a los rateros. Donde Delgado. Habló con sus hijos. Quienes supieron al fin la verdad. De por qué los dejó. Y así. Una policía quería quedárselo. Para que estuviese junto a sus hijos. En la policía de Beverly Hills. Agradeciéndole a Chloe por ello. Sam encontró a los cachorros. Por lo que al día siguiente. Empacaron todo de casa de sus padres. Cuando un policía llegó. Y con el banquero. Dándoles la buena noticia. De que gracias a que sus chihuahuas. Encontraron a los ladrones. Se quedarían con la recompensa. Que daban por ellos. De 250 mil dólares. Por lo que podían liquidar. El préstamo de la casa. Y toda deuda que tenían. Dicho esto. El banquero se disculpó con ellos. Por ser tan grosero. Emocionando a todos. Incluyendo a los perros. Por lo que desempacaron. Y de pilón Rachel llegó. Donde Sam. Decidió proponerle matrimonio. Con esto. Vivian llegó. Celebrando su compromiso en familia. Y todo gracias a los hijos. De una chihuahua de Beverly Hills. Ok, ok. Nunca había visto una segunda parte. Se me hizo medio churro. Cuando en Disney Channel. La promocionaron. Por ello. Jamás la vi. Pero. Ahora que la veo. Y la vi con mi mamá. Fue muy chistoso. Pero tienen uno que otros errores. Si se dan cuenta. Se supone que de los cachorros. Cuatro son hembras. Y un macho. Pero fui demasiado observadora. Y me di cuenta que hicieron pasar a un macho. Como hembra. Dato curioso. Para los metiches como yo. El punto es que estuvo simpática. Mi parte favorita. Fue la del concurso. Ya que me recordó. Cuando disfrazaba a mis perros en Halloween. Eso si es muy divertido. Se los recomiendo. No lo sé. Disney hace muy buenas películas de familia. Por ende. Yo le doy un 6.5. No tiene el 7. Porque me aburrió un poco. Pero está divertida. Y si no la han visto. La pueden encontrar en Disney+. En fin. Gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse al canal secundario. Y seguirme en mi Instagram personal. Sin más que decir. Les mando un saludo a todos. Y como siempre. Sigan siguiendo pelis.